Esta, esta es la historia de dos obeliscos, ambos con la función de marcar los límites fronterizos de los Estados Unidos de América, pero en lugares no solo muy diferentes, sino con una política de vigilancia y monitoreo totalmente en polos opuestos. Una árida, prácticamente militarizada y con muros. Y la otra, la otra es literalmente una caminata por el parque. Estas son las diferencias entre la frontera sur y la frontera norte con los Estados Unidos. Aquí, aquí es donde terminan los Estados Unidos y aquí, técnicamente hablando, ya estoy en Canadá. Esto es lo que divide, una zanjita que es fácil de cruzar, aquí no hay ríos, no hay bardas, hay muchas cámaras, según nos dice el oficial de la guardia fronteriza, pero francamente, o sea, parece un parque y estamos aquí, hay casitas, estas casas ya están aquí en Canadá. La gente, acaban de cruzar dos personas ahorita sin ningún problema y pues sí, salimos de Estados Unidos y reportamos desde Canadá. Extraño para el ojo ajeno, pero lo normal para quienes ven el debate inmigratorio desde el norte. Política inmigratoria, que aún tras las restricciones de cruce fronterizo consecuentemente impuestas por los ataques del 11 de septiembre, es muchísimo más relajada que la que se aplica en la frontera que comparten los Estados Unidos y México. Paseo fronterizo, que está a cientos de años luz de la realidad que se vive aquí, en los 3,141 kilómetros de frontera que comparten México y la Unión Americana. Y es aquí, presente en este punto, donde termina la República Mexicana y comienza los Estados Unidos, es aquí donde este obelisco marca la frontera, muy diferente quizás a la frontera con Canadá, ya que los peligros, los peligros apenas comienzan. Obelisco es localizado en el límite geográfico de México, pero 100 metros al norte de un muro fronterizo norteamericano construido increíblemente en territorio nacional. Según cifras de la Procuraduría Federal de Inmigración y Control de Aduanas en el 2011, más del 96% de los arrestos fronterizos han sido en la frontera sur, pero según este rescatista voluntario, cuya organización ha rescatado a un sinnúmero de inmigrantes varados y fallecidos en los puntos más remotos de la frontera, esta vigilancia fronteriza no hace la más mínima diferencia en frenar la inmigración, sino a comparación de la frontera con Canadá, fuerza a los inmigrantes a usar rutas muchísimo más peligrosas y remotas. De aquí en un determinado momento las temperaturas altas a 110 pueden llegar y pues fríos pues llega al momento de congelación. Y desafortunadamente esta zona es una zona muy, muy infestada de criminales. Tan solo que va del año, más de 25 inmigrantes hispanos han perdido la vida en estas montañas. Senda que no solo implica el liderar con la patrulla fronteriza, sino con asaltantes, violadores sin escrúpulos y un terreno por lo más imposible de domar. Todo esto, mientras que en el norte, cruzar de Canadá a los Estados Unidos es tan fácil como salir e ir al parque. Reportando de la frontera norte de los Estados Unidos, aquí en British Columbia, Canadá, Francisco Villalobos enviado especial, Noticieros Televisa.